¿Quién te gustaría que te lo diera? Ay, pues... No sé. A mí ya solo con que me lo den, cualquiera que me lo dé. ¿Miselle Jenner, por ejemplo? También. Pues por ejemplo, la verdad. Que es una grande. Bueno, estáis haciendo... Ya, va, herida. Bueno, y siguiendo con el cine, hace poquito, bueno, estuviste con fuga de cerebros y solo desde aquí de la crema llena te podemos decir gracias por esa maravillosa cena. Yo no sabía que tal esto ha preparado de noche. ¿Está preparado? ¿Fue difícil convencerte para una cena así o...? Qué vergüenza, mucho, mucho. A mí me da muchísima, muchísima vergüenza. Soy súper tímida en realidad. Y claro, cuando te tienes que poner así ligerita de ropa que se dice, pues... Pero también es verdad que a la hora de rodarlo, pues hay un equipo reducido. Está solo el cámara, el de sonido y... Y ya está, ¿no? Y cuanto menos gente, mejor que luego dices... Mira, qué tonterías y luego me van a ver millones de personas, ¿no? Pero bueno, por lo menos en el momento. Luego, fíjate, esta te la hemos visto a Maya y va con las gafas de sol. Le pasa como a nosotros, ¿eh? Tenemos que ir escondiéndonos por las calles y todo. Sí, sí, sí. Nos pasa igual, ya, Maya. Las gafas de sol así grandes, ¿dónde se compran? Para camuflarnos más, digo. Pues yo, resulta que mi madre y mi padre son ópticos y tienen ópticas. Entonces, para mí... Tengo donde elegir. Para que nos regales las que quieras tú. Tampoco te vamos a hacer. Te vamos a pedir las maneras. No me especifiquéis, venga. Bueno, y estás en el número 3 en la lista de FHM, esto... ¿Ahí? Sí, 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 sí. Creo que sí, por documentación. Pero está documentado también, ¿o...? Está documentado, está contrastado. Oye, en serio, que la culpa la tiene de tu club de fans, que lo tenía mal, te lo juro. Ah, me vale. Un saludo para el club de fans. Bueno, ¿cómo se siente una persona estando en el número 3 de un top de mujeres ahí? ¿Cómo se siente? Te sienten con mucha responsabilidad porque es que es absolutamente incierto. Porque además tú que me has visto hoy, eres una persona normal y corriente. Ya no puedes bajar a comprar el pan en chanda, ¿verdad? Porque yo voy con mis vaqueros, mis gafas de sol, mi cazadora y boita al campante. Perdona una cosa... Está sobrevalorado todo eso. Sí, perdona una cosa, o sea... Una chica normal tampoco, ¿sabes? Hay que decir, estás ahí en lo que es primera división un poco, ¿eh? No hay que decirlo, ¿eh? Pues yo digo, pues muchas gracias. Muy guapa, ¿eh? Yo no lo veo así, pero bueno. Yo sí, yo sí que lo veo así. Bueno, y hablando de Sinteta en el Paraíso, ¿esperabas este éxito que se ha montado con la serie, con el duque ahí, con todo lo que se ha liado? Ya, la verdad que no, ¿eh? Cuando empezamos, pues empezamos todos con mucha ilusión, bueno, pues una serie para la tele y tal, pero todo lo que ha sido, además es que ya... En la segunda temporada, al final, era una locura, porque como grabábamos todos en exteriores, había muchísima gente, niñas persiguiendo a Miguel Ángel, el pobre, pero... Niños persiguiendo hasta ti... No, 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 pero a Miguel Ángel, así ha tenido que, luego se ha ido un año por ahí sabático a viajar, porque claro, entre los paparazzi y las niñas y todo, bueno, bueno. Flipas, ¿eh? Si le han llegado a tirar de los pelos a su madre y todo. Sí, sí, sí. Qué ocupa. Sí, él iba con su madre y le tiraban de los pelos a su madre para hacerse fotos con él. Hostia, hombre, yo tengo que decir que yo soy hetero, pero me gustan Piqué, Guardiola y el duque, o sea, soy así, o sea, soy hetero y con esos tres, ¿sabes? Sí, el duque, hay mujeres que conozco que me dicen, no, yo al duque no tal, joder, pero sí, o sea, así hablando claro, me lo podría estar yo, o sea, te quiero decir, o sea, sí es verdad, tío, es que está con el duque. Sí, hombre, es muy guapo, pero siempre le digo, es más guapo por el duque que por fuera, porque como persona gana muchísimo. Eso a todos los sexismos los pasa, ¿sabes? Ya, es normal. Tenemos esta cruz. ¿A ti que te dicen que tienes carita de Darek? Es verdad, me dicen que tengo barbita, barbita, ¿te has fijado en mi barbita? Tengo una barbita de duque y culito de Darek, me dicen, ¿sabes? Por ahí, a una que otra, ¿sabes? Sí, claro, claro. Tú lo puedes, claro, claro. No, no, ¿a qué? Ella que me ha visto el duque y dice sí, sí, que sí, que sí. Sí, sí, que eres de partidos, sí. Soy un poco de darle para una mezcla, tengo un bigote, una mezcla entre Schuster y Galí, me dicen también por ahí. Bueno, también, tienes un poco de todo, ¿eh? Tengo un poquito, ¿te has dado cuenta? Soy como el Chopper, que tiene un poquito de todo, ¿no? Bueno, nunca lo había comparado con el duque. Bueno, y el duque, lo que hemos preguntado ahora, pero, ¿está tan tremendo como parece o es la tele? Es de verdad. ¿Es de verdad el duque? ¿Existen? ¿Es de los padres? Sí, 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 el duque es de los padres. El duque es de los padres. Sí, existe y está así. Sí, sí, la verdad que sí. Pero a modo, yo digo a modo compañero, ¿eh? Ah, vale, vale. Claro, claro, yo siempre le he visto como compañero profesional, ¿eh? Pero que el duque esté bueno es una realidad, o sea... Hombre, pero si hay una mujer aquí... Hay mujeres también, hay mujeres, hay tres mujeres. Trad, yo no he escuchado ninguna, ¿qué tal? Hola. Hablando desde la vez de menos, hay que decir que el duque es un gran hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bueno. Cuando se habla del duque siempre aparecen mujeres por todas partes. De repente, de repente. Estaban calladas, ¿eh? De repente. Bueno, recordad que en 20.com, la cremallera oficial, podéis ir dejando cositas o entrar en directo al 96 391 5721. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Toni, por ahí para la malla. Alguna preguntita ahí. Alguna ahí, ¿no? Patricia Alonso dice que le demos recuerdos de parte de los colaboradores de su web, Fer, Carlos, Pati y María. Ah, sí, qué bien. Y pone abajo, que son los que han puesto que mi serie en él. Eso se pone en tu paréntesis. No, son unos cracks. La verdad que se curran la página web y lleva ya unos cuantos años y eso empezaron ellos porque, pues, porque usted y yo en la serie SMS y se la han curra todo de ellos y cogen información y fotos de todas partes y, nada, desde aquí yo les mido también un saludo muy fuerte y un besazo. La verdad que, bueno, fuera broma, es una página muy curra. Muy curra. Y hay que decir que... Sí, 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 pues todo ello es así, ¿eh? La verdad es que nos hemos metido en el foro estos últimos días, nos hemos registrado en el foro oficial de Amaya Salamanca y la verdad es que toda la gente a saco, o sea, nos contestaban, nos mandaban en privado, nos decían cosas para ti y magnífico. Hay que decir que Amaya Salamanca entró antes de la sexta que Salinas, que es todo, cuidado. No, 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 es verdad, ¿eh? Sí, pero no duro tanto. Amaya Salamanca entró antes de la sexta que Salinas, tío, fíjate, cuidado, ¿eh? Pero duro menos, sí. Y, bueno, ¿qué es lo más positivo de tu paso por Sintetas? Estamos hablando un poquito de Sintetas, el Duque, ¿qué es lo más positivo, lo que mejor dices, coño, con lo que te quedas? La verdad que sí, sí. Todo lo que ocurra de ahí, que te llevas un aprendizaje tremendo, ¿no? Bueno, sí, ya acabo, estás todos los días trabajando, que son, pues, paleta de jornadas de diario, son 11 horas. Hostia. Y en un exterior, te imagínate, en diciembre, a cero graditos, haciendo una secuencia que no te apetece nada, pero bueno, yo creo que todo eso te... Te disparan o alguna cosa de esas, ¿no? Sí, y además es que me llevo muy buen recreo de Sintetas porque ha sido un poco el trampolín a todo, me llevo también... O sea, que Sintetas no es paraíso, pero sueños sí que hay, ¿no? En Sintetas, o sea, ahí sí, ¿no? Bueno, es que teníamos unos horarios muy raros, porque a lo mejor algún día empezábamos a las 7 de la mañana, pero todavía empezábamos a las 11 de la noche y acabábamos a las 8 de la mañana, ¿sabes? Hostia, rayazo, ¿eh, aquello? Sí, sí, sí. Y alguna de... A mí me hace mucha gracia porque había gente que nos decía, nos reía grabando y decía, ¿y esto qué sale esta noche? Se tarda dos semanas en grabarlo, luego tienes que hacer ahí una postproducción y tal. Sí, señora, si ha visto el montaje, sí sale esta noche. Claro, bueno. Sí, no, de repente no. Bueno, y te hemos preguntado alguna anécdota que nos ha preguntado sobre encima de las tablas, pero en el rodaje, Iris nos contó también que a veces os dejabais los micrófonos encendidos y os podais hablar de las cejas y cosas así, nos contaba un día, de verdad, ¿alguna anécdotilla por ahí del rodaje? Iris. Eh, hombre, han pasado un montón de cosas. Yo me acuerdo de una vez que ya desde que íbamos tarde, que teníamos que terminar sí o sí, y estábamos Iris, eh, Zenia, que es la que hacía de ahí. Y Zenia no estaba, sí, sí. Pipón también, hay que decirlo. Sí, 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 sí. Y yo, y estábamos ahí, y estábamos en el baño, teníamos que rodar en el baño, y había una ducha como con una mampara, y le digo yo de coña, venga, Zenia, métete como si fueras una gogo y ponte a bailar delante de la mampara. Cuando el tío empezó a hacer el tonto, al bailar levantó el brazo y le dio al ripo. Y se empapó entera, con el micro, con todo, y claro, imagínate, todo el mundo ya con ganas de ir a casa y tuvimos que esperar a que se le quiera sacar la ropa, secarle el pelo, ¿sabes? Pero me acaba de poner un conflicto en Maya, porque me acaba de hacer, imaginarme a Zenia de tostado... A Zenia mojada, ya. Y bailando como una gogo. Y bailando como una gogo ahí, y claro, se me ha juntado el pelo, se me ha liado en el cerebro, se me ha hecho una mezcla tipo chopé, como hemos dicho antes, y se me ha liado ahí. Bueno, creo que tenemos una cosita por twisty.com para Maya, otra vez. Sí. Esta vez haces un mensaje de Rosy en el... Estás currando, ¿eh? Estás currando, ¿eh? Estás currando, ¿eh? Estás ahí, sí, sí. Rosy nos pregunta si... ¿Qué tal te pareció el público de Granada? Que tuvo la oportunidad de visitarte el 16 de enero, ahí en el Teatro Isabel la Católica. ¿Y si visitaste la Alhambra? Por supuesto. Sí, sí, sí. Pues nada, el público muy bien. Pues estuvimos tres días y estuvo, creo que lleno de tres días. Estuvo muy bien. Sí. Y cada que ha decidido la Alhambra aproveché para ver un poquito, porque además nunca había estado en Granada ni en la Alhambra y estuve ahí de visita. Muy bonita, muy bonita ciudad, ¿eh? Muy bonita. Y hay que aprovechar la gira... Bueno, yo digo que la gira turística esta que estamos... O sea, la gira teatral es un poco más gira gastronómica, turística. Te encarga, ¿eh? Bueno, al final, un rato es lo de menos, al final acabamos siempre... Bueno, ahora que estamos en Valencia nos estamos quitando a paella. ¿Has comido paella o qué? Sí. Sí, ahí en la práctica. ¿Y petardos has comido? No, no. ¿Has tirado petardos también? ¿Has tirado con petardillo por ahí o no? No, 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 no. No sé tirado, no. ¿Has tirado con petardillo por ahí o no? ¿Has tirado con petardillo por ahí o no? No, no, no. No.